Recuerdas mi amor de todos los sabores Pecesitos de colores y de toda la pasión Podemos revivir la magia en las canciones Memorias y emociones que no se dejen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena Que pintaron las sirenas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 ahí la noche es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer Profunda madrugada Sin miedo a la quebrada Por horas de placer Y ahí te conocí Descalza y arreglada El sol en tu mirada Con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La macarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche En Acapulco Recuérdame, recuérdame esta noche Just take me go, just take me go Un nuevo amanecer, con todos sus sabores, pececitos de colores Acá, 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 donde la vida sabe mejor Aca, 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 bailándose es el amor Aca, 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 esperanza en el corazón Aca, 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 aca Take me to 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 aca It's low spot baby It's worldwide Recuerdas mi amor De todos mis sabores Necesito sus colores Y de todas las pasiones Podemos revivir La magia y las pensiones Memorias y emociones Que no se detienen de sentir Cada paso que se toma por la arena Cada trago que te arde por las venas Se te hace más difícil olvidarte de la escena que pintaron las sirenas en la arena La magarena es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, acá, acá Acá, acá Acá, acá Acá, acá Recuérdame, recuérdame esta noche Acá, acá Acá, acá Recuérdame, recuérdame esta noche Un nuevo amanecer, profunda madrugada Sin miedo a la quebrada, por horas de placer Y ahí te conocí, descalza y arreglada El sol en tu mirada, con las ganas de vivir Cada día que me acuerdo de las penas Cada noche que pasamos en la arena Se me hace más difícil olvidarme de la escena Que pintaron tus caderas en la arena La magarena, es la manera que se mueve la marea Las palmeras son la única bandera Que no dejan que se pierda lo que era Acá, 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 donde la vida sabe mejor Acá, 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 bailándose es el amor Acá, 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 esperanza en el corazón Acá, 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 acá Acá, 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 acá Del inclusion Recuerda, recuérdame, recuérdame, recuérdame Just like, girl Just like, girl Let me grow A Un nuevo amanecer Con todos sus sabores Pececitos de colores Acá, acá, acá Donde la vida sabe mejor Acá, acá, acá Bailamos es el amor Acá, acá, acá Esperanza en el corazón Acá, 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 acá Take me to Waka 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 Recuélame, recuélame esta noche